¿Qué es la realidad? Que el número de trenes de media distancia se ha reducido a la mitad o incluso menos según los trayectos. Con los regionales la reducción es aún mayor y nos podemos encontrar con trayectos con cinco aves y un solo regional. O sea, antes, donde había buenas conexiones entre los pueblos, entre las poblaciones cercanas, que es donde mayoritariamente utiliza la gente el ferrocarril, se le está quitando. Se está desplazando a la gente al vehículo privado, al coche. Y todo esto combinado con una locura desarrollista en infraestructuras de autovías y carreteras. O sea, somos el país del mundo con más kilómetros de líneas de alta velocidad y con más líneas de autopista y de autovías. China tiene más. China es un poco más grande que España. China es un poco más grande que España.